¿Qué vas a hacer si al pensar en mí Recordarás y vuelvas a sentir Lo que un día te hizo perder la razón Lo que había entrado así en tu corazón Y me separarás palabras nuevas Palabras que tus labios me dirán Y ahora estás aquí como hace un año atrás Diciéndome que te has dado cuenta ya Que en el silencio escuchas mi voz Que hasta sueñas cuando amando no Ya te miras palabras nuevas Palabras que tus labios me dirán Palabras que describen nuestro amor Segura porque grita el corazón Que sin dudar ya siempre me amarás Así nos amaremos cuando la aurora Nos llegará el cielo y el mar las olas Así nos amaremos cuando en la noche Nos cubra con su luz Nos cubra en su bella luz Anda Palabras que hablarán Palabras que hablarán de los dos Palabras que hablarán de los dos Segura porque grita el corazón Que sin dudar ya siempre me amarás Así nos amaremos cuando en la noche Nos cubra con su luz Nos cubra en su bella luz Eh, 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 nah Y vuelvo a ver la luz Porque tu imagen es mi sol y mi cielo azul Y ahora volvemos al viento Unidos todos por un sentimiento Y vuelvo a ver la luz Y vuelvo a ver la luz Y vuelvo a ver la luz